¿Cómo se hace la competición en alta competición? Pues fundamentalmente, en alta competición, como es tu caso, en el coaching trabajamos el cómo ser mucho más eficientes desde el punto de vista de actitud, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, frente a la competición, para que no haya nada en el momento en el que tienes que dar el máximo de ti que te lo impida. El coaching siempre se empieza con un objetivo. No es algo donde divagamos y tal, sino que tú que quieres conseguir, bueno, vamos a trabajar para conseguir eso. Mi objetivo es ser una leyenda entre las chicas femeninas de este deporte y conseguir un mundial, muchos cinturones, muchos más combates con atletas de alto nivel. Ese es mi objetivo, en realidad. Entonces, tu objetivo es ser una leyenda en tu deporte. Sí. ¿Cuándo? Pues cuando, Raquel, cuando consiga cinturones y cuando los cinturones que tengo, que son mundiales, de federaciones muy importantes, y cuando consiga competir y ganar a las chicas de ranking de alto nivel. He competido con chicas de cada país de muy alto nivel, pero quedan otras muchas mejores que aún no he competido con ellas. O sea, quieres ser la número uno, ¿en cuánto tiempo crees que podrías llegar a ser la número uno? Llevo ocho años en este deporte. No sé los que me quedan, Raquel, pero los que me quedan, intentar exprimir y dar lo mejor de mí para conseguirlo. Tuvo un objetivo, voy a ser la mejor, voy a pelear con las mejores y voy a conseguir lo que quiero. Entonces, conseguir lo que quiero, voy a ir a por él, que es un mundial. ¿Pelear con las mujeres, con las mejores? Ya me están ofreciendo pelear con las mejores. No te puedo decir un año, no te puedo decir cinco, sino en el momento en el que yo vea que he peleado con las mejores, he conseguido el cinturón que quiero y no sé lo que me va a deparar la vida. O sea, puede que lo consiga, puede que me quede estancada, puede que llegue a ser una de las mejores. Sí, para llegar a pelear con todas las mejores y conseguir ganarlas, mínimo cinco años. Cinco años. Mínimo. ¿Qué te puede impedir estar ahí en lo más alto cinco años? Que esté casada, quiero tener hijos, la vida es un poco más comprometida a nivel de trabajo. Y quieras o no, con el tiempo, las tantas horas de entrenamiento te van quitando tiempo a todo esto. Te falta tiempo para todo, porque no solo es trabajo, sino es familia, son amistades. Y las esquivo un poco, lo intento llevar todo a la vez. Y luego, a nivel de ser mamá... Quiero decir, ¿qué tiene más valor para ti? Ah, vale. ¿Ser una leyenda o vivir las cosas que son importantes para ti en la vida? Vivir las cosas. Tu objetivo de ser una leyenda aparece bastante comprometido. Pues... ¿O quieres quedarte aquí? No, no me quiero quedar aquí. ¿Quieres ser mejor? Quiero ser mejor. ¿Cuánto más? Cuánto más, como digo, soy una de las mejores en España. Soy reconocida en algunos países. Pues quiero ser reconocida entre el equipo femenino a muy alto nivel. A muy alto nivel. ¿Qué necesitas para eso? Pues necesito ser más técnica, ser más estratega, sobre todo estratega, tener más paciencia, saber dosificar un poco mis ganas de ganar. Para ser más técnica, ¿qué necesitas? Pues necesito aprender mucho más. ¿Aprender? Sí. ¿De quién? Pues de mi entrenador actual. ¿Tu entrenador? También de los compañeros. Me fijo muchísimo en qué puedo absorber de cada persona. Sí, pero tú me estás diciendo un objetivo, que es ser reconocida a nivel internacional como una de las mejores. Ajá. Dices, me falta técnica. ¿Qué necesitarías mejorar a nivel técnico para, o sea, saber... ¿Cuándo te verías tú en ese nivel de las mejores? Cuando sabría llevar cada combate a mi lugar. Llevar a mi campo. Llevar a tu campo. Exacto. Dominar cada combate. Y eso es estrategia. Exacto. Eso es estrategia. Pues estamos hablando de técnica. Vale, pues de técnica es saber contestar a todo, saber defender todo, saber atacar en cada momento, saber cada técnica que tienes que hacer en cada lugar. ¿Hay algún aspecto técnico que necesites trabajarlo más? Sí. Sí. Soy muy buena boxeando y me faltaría mucho más aprender de rodillas y de piernas, ser más rápida. En el aspecto de la estrategia, ¿cómo estás? ¿Cómo te evalúas ahora mismo en ese nivel? ¿Estás en un 20, en un 40, en un 50, en un 60? Pues estoy en un 50, Raquel. En un 50. Sí. Estarías en un 50. ¿En qué porcentaje crees que tendrías que estar para decir estoy cerquísima o he alcanzado mi objetivo de ser reconocida a nivel internacional? Un 80, 90. Un 80, 90. ¿Y qué necesitarías para eso? Pues para eso dejar de, bueno, dejarnos frenar un poco mi impaciencia, porque a la vez, a la hora de competir, tengo mucha hambre, aprender a esperar, reaccionar, dependiendo de... ¿Impulsividad? ¿Se llama eso impulsividad? Demasiada. Demasiada. Cuando tú, de entrada, o sea, ya, cuando sales, dirías que estás sobreactivada, más activada de lo necesario. Entonces, a veces, como nos estudiamos entre nosotras, las rivales saben que soy atacadora, me trabajan la defensa, el contraataque, y por eso, pues debería de cambiar mis estrategias de ser... ¿Qué te impide, en un combate, esperar lo suficiente? El entrenamiento, que tendré que entrenarlo más, no hay nada que... Sí, sí, hay algo, ahí... ¿Será un bloqueo mental? En ti, en tu actitud, en tú, en tú, en ti, algo no te deja, algo... ¿Será un bloqueo mental, Raquel, no sé? No, 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 no necesito un bloqueo mental, es... Es el carácter o la manera de entrenar que tengo, que ha adaptado... He tenido varios entrenadores y cada uno me ha enseñado de una manera. Entonces, ahora, con el entrenador actual que tengo, me está ayudando a conseguirlo. ¿Tú estás de acuerdo en que una clave importante para ti es mejorar tu estrategia? Sí. Y que eso pasa por ser más capaz de graduar, es decir, de controlar, de controlar el impulso de atacar. Sí. Bueno. Y hemos visto que cuando estás más débil, lo puedes hacer mejor. Más débil quiere decir más cansada o... Sí. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, no se trata de debilitarte para que lo puedas hacer siempre, lógicamente. Pero sí que puede valerte, como punto de referencia, el analizar muy bien cómo te sientes cuando estás cansada. Sí. Y eso, tratar de proyectarlo, de repetirlo, mejor dicho, de reproducirlo cuando estás... A nivel activo, ¿no? Normal. Activa, normal. Lo llevamos a cabo. ¿Te parece que hagamos un ejercicio? Claro. Eso es lo que llamamos el entrenamiento mental. Lo hago. ¿Vamos a hacerlo? Vale. Venga. Pon las manos así, encima de relajadas, sueltas, las piernas apoyadas, sueltas. Toma aire por la nariz. Llena bien tus pulmones. Y ahora vacía bien tus pulmones. Suelta el aire bien. Fíjate en cómo tu abdomen empuja el aire para arriba para que suban tus pulmones y salga mejor el aire. En esa película estás tú y estás haciendo ese combate en el cual te sentiste herida. Y repasa todas las emociones que sentiste, repasa el combate. Mírate desde fuera. Fíjate bien en cómo lo hacías y date cuenta de los resultados que estabas teniendo. Toma aire fuerte por la nariz que te entre mucho aire en los pulmones. Y al soltar el aire lentamente, vete apagando la película. Y la pantalla se queda en blanco. Y cuando termines... Y hayas ganado el combate... Vuelvete a tu rincón feliz, sonriendo. Abraza a tu entrenador, pega tres gritos. ¿Cómo te sientes? Recuerda esa sensación, ese sentimiento. Fíjalo bien. Toma una respiración profunda. Y al soltar el aire lentamente, vete abriendo los ojos poquito a poquito. ¿Contenta sobre todo? Porque llegas a conseguir todo lo que te planteas desde el principio. Esto es un entrenamiento. O sea, es tan eficaz como hacerlo de verdad. Está demostrado científicamente con estudios científicos que se han hecho ya hace muchos años. Por tanto, entrenar mentalmente es igual de eficaz que entrenar físicamente. No hay que dejar de entrenar físicamente, evidentemente. Pero para estas cosas sutiles, muy sutiles, el entrenamiento mental es muy eficaz. Pues bien, entonces lo vas a hacer todos los días después de comer, que vas a tener un ratito. Después de la sesión del otro día, después del trabajo que ha habido, ¿sigues manteniendo ese objetivo? Sí, claro que sí. Lo sigo manteniendo. ¿Lo sigas manteniendo? Porque este año quiero conseguirlo. O sea, en tu planificación está parar el trabajo para dedicarte solamente a competir. Parar, sí. El trabajo temporalmente. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué fecha? El ganador me lo nota. Me dice que ya estoy más segura de mí misma. Sobre todo yo creo que el trabajo me está ayudando mucho, porque el estar segura de lo que quieres, te ayuda. Me hubiese gustado llegar ya diciéndote Raquel, pues he competido y al 100% me noto mucho mejor. Pero bueno, vengo a contarte también lo bien que me ha sentado en mi meditación, el trabajo que hemos hecho. Y el objetivo, seguir avanzando. Con la meditación he dicho, bueno, pues hay que clasificar cada cosa en su lugar. Has visualizado también situaciones profesionales, has hecho ejercicios de visualización con situaciones profesionales, ¿no? Sí. En las cuales te veías más calmada, ¿no? Sí, mucho más calmada, porque a lo mejor en el tema de, en una de las cosas, entrenar y trabajar, pues quería hacerlo toda la vez. Quería quedar con tres clientes después de entrenar, entrenar doble entrenamiento, y eso creas o no te crea tensión en el cuerpo. Lo captas mucho mejor. Sí. Captas muchas más posibilidades de ti, de lo que te rodea, y entonces surgen nuevas oportunidades, nuevas cosas. Sí. Esa es una de las, de las grandes cosas. Y te satisface mucho interiormente. Bueno, se te ha visto la cara que has puesto. Sí. Sí, sí, la has puesto cara como del niño pequeño que, ¡ah! me has dado un regalo. Sí, de verdad, me he dado un regalo a mí misma. Bueno, tú. Ha sido partícipe también. No, no, ha sido tú. Tú las dos, las dos. Las dos. Tú la ayuda y yo conmigo misma. No, 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 no.